Yo llegué aquí a Catedral a estudiar teología, entonces yo llegué aquí, existía un campanero de aquel entonces que le decíamos Don Polo, y Don Polo me dijo, sabes que vas a tocar la campana Doña María, para que te enseñes. Lo hice como mero voluntario en ese momento, y esto me llevó a meterme totalmente en las campanas, con el simbolismo que yo encontré en uno de los libros de los archivos de Catedral, nos decía que el fondo este de la campana, este fondo representa la bóveda del cielo, por eso cuando el hombre y este mundo hacen contacto con la bóveda del cielo, es cuando sale la voz de Dios.